La expresión correcta en este momento sería Estoy muy contento, muy motivado para lo que viene Hay que darle vuelta a la hoja y seguir entrenando fuerte Porque el año que viene, viene fuerte Pues me dio mucho sentimiento, mucha alegría No solo de poder cantar el himno nacional mexicano Sino que toda mi gente y yo estuvimos ahí presentes para cantarlo Bueno, ahora sí que le doy gracias a Dios Que me sigue prestando vida y salud para vivir estos torneos y dar lo mejor de mí Pues si Dios me permite, a mitad de diciembre tengo el Gran Prix final de Arabia Saudita Entonces, bueno, seguir entrenando fuerte Ahora vamos a escalear algunos lugares en el ranking Estoy muy contento también por eso, pero al final de cuentas Esto es de darse con el que se tenga que dar